Si eres cantante y estás grabando tus voces en el home studio o si eres productor musical y haces sesiones de grabación vocal para tus clientes, si hasta ahora tu protocolo de grabación de voces ha consistido simplemente en colocar un micrófono, enchufarlo a la tarjeta y pulsar el botón rojo de grabar, pero ya te has dado cuenta de que hay algo que falla, hay un ingrediente que falta en el sonido final de las voces que tú quieres conseguir. Y si quieres conocer el itinerario paso a paso y de principio a fin que yo sigo con cada uno de mis clientes a la hora de grabar sus voces, quédate conmigo porque la información que voy a compartir contigo hoy creo que te va a inspirar muchísimo y probablemente va a hacer un clic en tu cabeza. Saludos camarada de produceaudio.net, bienvenido a este tercer vídeo de grabación de voces en tres pasos. En los dos vídeos anteriores vimos la materia prima por un lado y luego todas las decisiones de preparación técnicas y en el vídeo de hoy nos toca hablar del día G, nos toca hablar del día de la grabación. Porque tener un buen plan de ataque, tener un buen mapa de todo lo que hay que hacer para conseguir el resultado que quieres conseguir va a evitar que tus sesiones de grabación sean sesiones interminables y sesiones donde la suerte y el azar probablemente tienen más importancia y más peso que la propia calidad y que el propio control del trabajo que estás haciendo. De hecho, irte a una sesión de grabación sin haber trabajado la materia prima como te conté en el primer vídeo de grabación de voces en tres pasos o sin haberte preocupado por todos los detalles técnicos y la preparación como te conté en el segundo vídeo, pues acabará poniendo en riesgo la calidad final de tus tomas vocales. Recuerda que la meta no le meta, la meta es llevarte ya a las pistas en crudo con el 75 o el 80% del sonido final que tú has diseñado y del sonido final que aparecerá en el máster final de esa producción en la que estás trabajando. Y la única forma de conseguir pistas en bruto que suenen ya al 75 o el 80% de su sonido final es trabajar muy duro en el repertorio, en la materia prima, en el intérprete y también trabajar muy duro en la preparación y en todos los detalles técnicos para que cuando llegue el día G, el día de la grabación, tengas en tu poder un mapa, un itinerario paso a paso que te va a ayudar a no dejarte nada importante por hacer y a no perder la calidad final por el camino. De hecho, lo que yo mismo hago en cada una de las sesiones de grabación que hago con mis clientes y que yo hago como cantante para mi música es, en primer lugar, calentar motores. Y unos minutos antes de iniciar una sesión de grabación de voces, yo le propongo al cantante con el que estoy trabajando que haga una pequeña sesión de relajación, de respiración profunda y relajación. No hace falta más de 5 o 10 minutos, pero lo que queremos es evitar los nervios, lo que queremos es bajar el pulso y lo que queremos es que el cantante se sienta cómodo y se sienta tranquilo porque los nervios son el enemigo principal de la calidad de una interpretación. Y de nuestro cantante necesitamos la mejor interpretación posible porque, como te conté en vídeos anteriores, el 95% de la calidad final de su toma vocal depende de él. Por eso lo importante es que esté cómodo y, en primer lugar, un poquito de relajación, un poquito de, digamos, fuera estrés, vamos a aislarnos del mundo y vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer siempre ayuda. Por otro lado, yo ayudo a los cantantes con los que trabajo a que hagan una sesión de estiramiento vocal de, bueno, 15-20 minutos y pongan su garganta al 100% antes de pulsar el botón rojo y empezar a darme tomas. Porque, lógicamente, igual que cuando llegamos a una pista polideportiva a competir, no salimos corriendo sin haber calentado, cuando llegamos a una sesión de grabación de voces no podemos empezar a cantar sin haber hecho, digamos, una previa de calentamiento para que el aparato fonador esté al 100% de su potencial y así, pues, le permita al cantante entregar el 100% de la calidad vocal que él o ella puede entregar. Por último, aunque parezca una tontería, yo me preocupo también por darle al cantante con el que estoy trabajando una botella de agua del tiempo, nunca fría, o incluso una taza con una infusión para que pueda beber un poquito antes de grabar y incluso pueda ir bebiendo y dando pequeños sorbitos a medida que me va entregando tomas para que mantenga la garganta hidratada en todo momento y para que la voz no se raje y no tengamos gallos y no tengamos sorpresas. Por otro lado, en cuanto al entorno de trabajo ya en el día G, en el día de la grabación, yo me preocupo en primer lugar por el ambiente y me preocupo por, digamos, tener un ambiente de trabajo cómodo para la persona con la que estoy trabajando porque quiero su mejor interpretación y, como te decía antes, los nervios, la incomodidad, los cables por medio, la luz pegándote en la cara, pues, no suele ayudar a la hora de, bueno, pues, de entregar una toma vocal al 100% de la calidad que ese cantante puede entregar. Por otro lado, me preocupo de la mezcla en auriculares. Me preocupo de que el cantante con el que voy a trabajar tenga una mezcla óptima en sus auriculares y pueda escuchar bien, digamos, todos los instrumentos de la canción que necesita escuchar para afinar y para entregarme la toma vocal. Y, además, me preocupo por ver si esa, digamos, si esa mezcla en auriculares me está generando sangrado en el micrófono para, probablemente, instar al cantante a que baje un poquito el volumen de sus auriculares para que su voz entre en el micrófono lo más seca posible y con el menor sangrado posible. Por otro lado, y antes ya de empezar a grabar tomas finales, me preocupo por revisar el gain staging, las etapas de ganancia, porque esta es la primera, es la más importante. Me preocupo por verificar que el input, que la ganancia de entrada en mi DAO, desde que él canta hasta que el audio incide en el DAO, es la correcta, entre menos 18 y menos 15 dB full scale, que es el equivalente a 0 dB vúmetro analógicos, ¿vale? Porque lo que no quiero es, una vez que he estado trabajando con el cantante, con la materia prima, con las decisiones técnicas, que hemos hecho el calentamiento, que todo está listo, de repente, malograr una sesión de grabación porque el input, porque la ganancia de entrada no es la correcta, porque estamos clipeando en el rojo y hemos destrozado el audio, o porque nos hemos quedado súper abajo en la ganancia y cuando intentamos subirla todo el ruido de ambiente se cuela. Es decir, me preocupo porque el nivel de entrada sea el nivel más óptimo posible para el entorno digital en el que trabajo. Una vez que nos hemos encargado del calentamiento, que nos hemos encargado de la hidratación, que nos hemos encargado de crear un entorno de trabajo cómodo para el cantante, incluso que nos hemos encargado de la mezcla en auriculares y de todo lo que tiene que ver con el rollo técnico, antes de pulsar el botón rojo debemos decidir el modus operandi. Como te dije en vídeos anteriores, tú podrías ir grabando al cantante por tramos e incluso pinchando al cantante a medida que va cantando si quieres, pero si quieres ganar un extra de calidad, yo te recomiendo que valores la grabación de tomas completas. En todo caso, en primer lugar, debes verificar que ahora que tienes la mezcla en auriculares correcta y que tienes todo listo, tu cantante y el micrófono están posicionados en el mejor lugar posible. Es decir, una vez que has hecho la prueba de sonido, recoloca a tu cantante, recoloca tu micrófono, reevalúa tu mezcla en cascos para asegurarte de que la entrada es exactamente lo que tú estás buscando. Y por otro lado, pídele a tu cantante que te dé 4, 5, 6 tomas vocales completas de la canción. De hecho, como te conté en vídeos anteriores, es muy importante que el cantante esté entrenado, que el cantante conozca el repertorio, que conozca el estilo, que conozca la letra, porque debería estar capacitado para entregarte tomas completas. Si no está capacitado para ello, pues no te va a quedar más remedio que ir chapuceando e ir pinchando. Pero lo ideal es que un músico que entra en un estudio esté listo para entregarte una toma completa de la interpretación que va a grabar. Y como te decía, solo tienes que pedirle que te dé 3, 4, 5 tomas vocales completas para luego poder hacer tú un comp de voces. Ahora te voy a enseñar cómo, pero piensa que cuando un cantante canta la misma canción 4, 5, 6, 7 veces empieza a apagarse, empieza a aburrirse, empieza a empantanarse y a automatizar un montón de cosas y a perder fuerza, a perder garra. Y probablemente la séptima o la octava toma de una voz no va a ser igual de buena que la segunda o la tercera. Por eso yo creo que con 4 o 5 tomas debería ser suficiente. De hecho, podrías, antes de terminar la sesión de grabación, analizar esas 4 o 5 tomas. Y si ves que hay algún error o algún problema recurrente en un tramo, en una estrofa, en un puente, a lo mejor sí que podrías simplemente pinchar al cantante en ese tramo y que te lo repita hasta que esté bien. Para poder llevarte 5 o 6 tomas completas, más 2 o 3 o 4 tomas de esos puntos donde crees que el cantante tiene que prestar atención para tener al final una toma vocal completa que no tiene problemas técnicos en ninguno de los tramos de la canción. De hecho, nos vamos a ir ahora a Pro Tools y voy a compartir contigo una sesión de grabación que ya está terminada donde vas a poder ver la implementación práctica de todo lo que estoy compartiendo contigo. Fíjate en esta grabación de voces como, bueno, pues yo he ido grabando distintas tomas completas de la canción para tener una toma 1, una toma 2, una toma 3, una toma 4 e incluso luego he detectado un par de zonas donde, bueno, pues estaba teniendo problemas para afinar y para entonar bien y he grabado simplemente una toma complementaria para esas dos zonas que son dos estrofas. Una vez que tengo mis tomas finales, yo lo que he hecho ha sido ir generando un comping de voz eligiendo de cada una de las tomas la sílaba que más me interesa. Fíjate que yo puedo poner la voz en solo y puedo ir eligiendo entre los distintos canales Y puedo ir incluso seleccionando si este tramo me gusta simplemente pulso aquí y él me lo sube al comp final. Fíjate que yo he ido escuchando cada una de las tomas paso a paso, sílaba a sílaba, letra a letra y he ido eligiendo la toma que más me interesaba para cada uno de los tramos de mi canción y luego me he asegurado de tener mucho cuidado con las respiraciones y con los crossfades para que no haya saltos y para que la voz se escuche de forma natural y digamos sin cortes, sin ruidos y demás. Fíjate que aquí hay una intersección donde yo estoy aprovechando, fíjate que no he tenido ni que hacer un crossfade aquí pero se puede hacer un crossfade para aprovechar digamos las respiraciones de cada uno de los tramos y que no haya sobresaltos y que no haya artefactos raros. Fíjate que yo estoy combinando distintas tomas de la interpretación, de las distintas tomas totales que tengo aquí Y de hecho fíjate que esto es una toma vocal que ha sido grabada con un micrófono Behringer C3 de menos de 50 euros pero cuando el repertorio está claro, cuando el cantante tiene claro lo que tiene que hacer y está cómodo desde luego el resultado que se puede conseguir en casa es brutal con un micrófono que vale como te digo menos de 50 pavos Fíjate en el resultado final de una toma en crudo de voz haciendo ese comp que te digo de las cuatro tomas globales que tengo más los trozos. Por último, una vez que yo he grabado estas cuatro tomas vocales más el complemento y he hecho el comp final de la voz final que me voy a llevar, me he dedicado a grabar coro simplemente dos pistas de coro, una L y una R para cada uno de los tramos donde tiene que haber coro y claro, una vez que yo tengo la pista final de voz es muy fácil grabar el coro sobre esa pista final y luego incluso editarlo y moverlo un poquito para que se clave cuanto más mejor, digamos, a la voz definitiva por eso es muy importante y yo lo hago siempre con mis clientes y con mis producciones primero grabar las voces, luego hacer un comping y editarla para dejar la clava y entonces después grabar los coros encima. De hecho, en este comp de voz final si tú encontrases que, bueno, pues has grabado varias tomas, has hecho el comping final y aún así hay un tramo, hay una sílaba o hay una palabra que está desafinada o que no funciona siempre puedes editarla o incluso utilizar un plugin de afinación, por ejemplo, exclusivamente con ese tramo ¿Para qué? Para rematar ese comp final, grabar tus coros y poder irte a la mezcla con un sonido de voz exactamente como tú has diseñado, exactamente como necesita tu producción y donde no hay pérdidas ni fugas innecesarias de la calidad final de tus brutos. Como ves, camarada, en primer lugar, el día G, el día de la grabación de voces es muy importante que tengas un plan, que tengas un mapa del tesoro para seguir paso a paso todo lo que has diseñado y todo lo que has trabajado en semanas previas y no pierdas la calidad final por el camino y menos sin darte cuenta Muy importante el intérprete, su calentamiento, su comodidad, su hidratación, su mezcla en auriculares para que esté cómodo, para que te dé el 100% de lo que te puede dar porque al final del día la calidad final de tu producción va a depender de la interpretación que ese cantante te dé y es muy importante que no solo esté entrenado y trabajado en semanas anteriores sino que el día de la grabación esté bien cómodo y bien relajado Por otro lado, importante el gain staging, el input de entrada para no malograr tus tomas sin darte cuenta Muy importante el sangrado de auriculares en el micrófono para tener una toma vocal tan seca como sea posible y con el menor sangrado posible Y por último, muy importante el modus operandi el intentar grabar tomas completas para preservar la naturalidad, para preservar la garra para no ir, digamos, pinchando y hacer un Frankenstein cuando podemos hacer una toma vocal completa que es como se consume la música en directo un cantante que te canta una canción de principio a fin para que no haya saltos, para que no haya cambios de textura y para que tengas una toma vocal final tan profesional y tan conmovedora como sea posible De hecho, si te ha gustado este vídeo me gustaría mucho que le des un like que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que lo compartas pues bueno, con aquellos que creas que se pueden ver beneficiados de un contenido como este y sobre todo, déjame un comentario debajo del vídeo y cuéntame cómo llevas a cabo tú tus sesiones de grabación qué factores tienes en cuenta a la hora de darle comodidad y de darle confianza a tu cantante qué factores tienes en cuenta a la hora de preocuparte por game staging por el sangrado de auriculares, por la mezcla en auriculares y por todo lo que tiene que ver con el lado técnico y también que me cuentes si tú prefieres hacer tomas completas como hago yo o si tú eres de los que van pinchando y van haciendo un Frankenstein o si eres de los que cantan una toma de la estrofa, luego se van a la segunda estrofa una vez que tienes las estrofas van al estribillo, no lo sé que compartas conmigo y con el resto de la comunidad pues tu forma de trabajar y tu forma de grabar voces porque estoy convencido de que lo que compartas con nosotros nos va a inspirar y nos va a ayudar muchísimo Por último, si estás interesado en la grabación de audio profesional en entornos limitados quiero invitarte a un entrenamiento en vivo, online y 100% gratuito que se llama Cómo grabar audio profesional y conseguir pistas en bruto que virtualmente se mezclen solas es decir, que estén al 80, 85, 90% del sonido final que buscas para esa producción En esta Masterclass gratuita quiero ayudarte a conseguir multitracks de calidad profesional en tiempo récord, con tu micro, con tu interface, con tus plugins o con previos analógicos si los tienes, es decir, sin tener que comprar nada más La vamos a celebrar en vivo el próximo jueves 2 de febrero a las 8 y media horario español y en esa Masterclass vamos a trabajar en primer lugar en el repertorio en ese análisis y en esa mejora de la materia prima de tus producciones musicales porque el repertorio es el ingrediente esencial y tiene que estar al 100% En segundo lugar vamos a hablar de intérpretes y de las garantías de éxito o de fracaso cuando se trabaja con músicos, que son los verdaderos protagonistas de tus sesiones de grabación En tercer lugar vamos a hablar de objetivos estilísticos y de cómo trazar el mapa del tesoro hacia el sonido que tú deseas en línea recta y sin lagunas para tenerlo todo claro y todo controlado antes de pulsar el botón rojo En cuarto lugar hablaremos del diseño sonoro de toda producción musical porque es la única forma de acertar en el centro de la diana y no liar la parda por el camino y perder la calidad sin darnos cuenta También hablaremos en quinto lugar de microfonía Vamos a ver tipos de micrófonos y sus peculiaridades propias para que aprendas a elegir entre los distintos micrófonos que tienes a tu alcance y aprendas a exprimirlos a tu favor También hablaremos en sexto lugar de previos, de preamplificadores analógicos que son las cajas tonales de tu arsenal de recursos para sonar como tus artistas favoritos porque en todo estudio analógico se utilizan De hecho aprenderás también en séptimo lugar el concepto de estudio infinito que es un concepto revolucionario que va a multiplicar el poder sonoro de tu DAO y de tus plugins actuales y te va a ayudar mucho especialmente si tú no tienes a tu alcance previos analógicos También voy a compartir contigo por supuesto un montonazo de tips 100% aplicables Mis mejores técnicas aprendidas y perfeccionadas con el método de ensayo y error a lo largo de 26 años para que puedas conocerlas y aplicarlas en tu entorno actual Verás que te van a ayudar muchísimo a transformar tus grabaciones para siempre e incluso vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en vivo para que puedas conectar conmigo y con el resto de participantes para que puedas resolver tus dudas y tus preguntas y para que puedas compartir tus ideas en tiempo real No te lo pienses, reserva tu plaza gratis cuanto antes en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo produceaudio.net barra grabación Nos vemos allí, en las redes sociales o donde tú quieras Que tengas un gran día Chao